Saludos fanáticos que nos estás viendo, que saludan Jakey y el Máximo en los sucesores y estás viendo ahora mismo Grupo Manía Mundial.com Papi Magna, esta es la página donde te puedes enterar de los eventos próximos de nuestro grupo favorito y de tu grupo favorito, así que ponte a la pila, Grupo Manía Mundial.com Ya llegamos, ya llegamos, ya llegamos a hacer ruido aquí, estamos súper contentos de traer esta propuesta junto a alguien más que Grupo Manía, muchachos, para nosotros esto es como un honor, te juro y un sueño hecho realidad, estamos escuchando la música de ellos y admirándolos, verdad y Jakey y el Máximo en esta vez tienen la oportunidad de hacerle un remix a uno de sus temas nuevos que está súper encendido y estamos súper contentos aquí trayéndoles para que ustedes se pongan a guayarle a Villa un poquito Oye Oscarito, siempre ustedes, desde muchos años, siempre han estado como que bien off-date con lo que está pasando Ahora mismo, pues ustedes son de los artistas así tropicales que le hacen remix a versiones de canciones de ustedes y de años, ustedes fueron de los primeros también que dosaron desde el principio al reggaetón desde aquella época del mexicano, Alberto Style Frank, ustedes siempre han estado evolucionando y siempre están off-date con lo que está pasando Gracias a Dios, gracias a Dios, hay que estar con lo que está pasando, entendemos la música y nosotros entendemos y comprendemos que este género urbano que ha tenido muchos sacrificios para llegar donde han llegado, o sea que nadie le regaló su trono y eso lo ganaron por esfuerzo propio la labor incomparable que tú mismo has hecho con el género, nosotros la sabemos y la hemos vivido y entonces esta es la música de la juventud, esto no es solamente música, esto es un movimiento y entonces nosotros lo respaldamos porque nosotros somos gente que respaldamos primero al talento, mente sana, música, para hacer música buena y que ellos puedan llegar a donde ellos quieran llegar porque aquí hay mucho talento en este país que hay que respaldarlo y eso es lo que nosotros hacemos pero en este caso estamos trabajando con unos artistas que además de ser unos artistas jóvenes son artistas que tienen una, las que conocen a Jakey y Máxima, saben que tienen una historia grande y una carrera de respeto, que nosotros lo entendemos así y yo vi que él dijo que era un privilegio para nosotros también un privilegio y un honor que ellos hayan aceptado de la manera y la generosidad que tuvieron con nosotros para trabajar esto en conjunto estuvo demasiado brutal y de verdad les doy la gracia a Dios por la oportunidad y siempre estamos para la juventud, para el género, pero nosotros no somos músicos a nosotros que nos gusta es la música, a nosotros no estamos casados con género porque hemos cantado salsa, hemos cantado palabras y hemos estado metiéndole chévere también un poquito al flow para que la gente sepa que tenemos el sazón tú sabes Boricua de corazón, es que no estamos en la petición, pero donde quiera que nos paramos entramos en acción ya tú sabes, si hay que acepto, fíjame la bendición ¡Ay! ¡Ey! 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 Yo te voy a decir más, para nosotros el movimiento de Grupo Manía es un movimiento grande porque yo me acuerdo cuando yo era pequeño, todos los bailes todo el cine emotrom... ¡Ey! 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 Taía! Grupo Manía en tu baile, si tú no tienes una música nueva de Grupo Manía, tú no estabas en nada. Y ellos implantaron una moda, no tan solo de ser unos artistas, sino de implantar un estilo de vestir, una manera de actuar, una manera de llevarse. Ellos mezclaron el merengue con lo urbano. ¿Me entiendes lo que te digo? Hice unas historias de ustedes, cuando estaban en el maliganteo. Yo no les quiero decir nada, pero estos no se dejaban meter las cabras de... Oye, son unas personas bien humildes, me siento bien orgulloso de haber grabado este tema. Lo hicimos con el corazón, ellos nos enviaron un ritmo, lo queamos como 20 segundos del ritmo que nos dieron. Y el resto es una historia, la verdad que el resto es historia, se lo dedicamos a todo el público, con mucho amor, mucho cariño, y ya ustedes saben, un movimiento Jekyll y Máxima, Grupo Manía. El tema se llama No Tengo El Valor, que ellos lo lanzaron en febrero de este año. Y entonces entran ustedes Jekyll y Máxima, también junto a Miguelito, que no está aquí ahora, pero tú sabes que Miguelito ya está probado. Están más altos que Máxima ahora, para los que no se acuerden. Y tiene la mente con la experiencia de Oscarito y Iván Chivera. No, pero de verdad que me uno a las palabras que ustedes están diciendo. Grupo Manía, todos los que empezaron en el género urbano, admirábamos a Grupo Manía. Son una gente que la trayectoria habla por sí sola. Entonces, siempre es bueno que lo que dijo Coyo, siempre han estado apoyando a la gente del género. Sí, que esa combinación es real. Correcto, correcto. Oye, Banshee, tú sabes que cuando ustedes han estado siempre, porque son de los grupos que se han mantenido pegados, como estaba diciendo ahorita Jekyll, en todos los CineProm, todavía en la hora que, muchachos, ustedes, si no estamos CineProm, la clase está boom. Está bien, amada. Y le dieron el respon ahí al género en sus momentos, cuando todo el mundo le estaba dando de codo, que si esa música es de los locos y ustedes en concierto, vamos a traernos a los raperos, vamos a juntarnos. Y como dijo Oscarito, o sea, ves que es música y así ustedes nos han visto siempre. Eso es así, Coyo, mira, yo te digo, la gente conoce la gloria, pero no conoce la historia. Entonces, eso es parte de la historia. Y una de las cosas que me viene a la mente cuando se están hablando, es que en una fiesta patrofina de Calle y viene este muchachito con un disco en la mano, así, un fracito, viene, mira, un brinquecito para acantar a la gente, pero yo soy de aquí, y yo miro a Oscar y le dice, Oscar, ¿qué haces? ¿Hace más de lejos? ¿Tiene que ir a morir a la gente? Y le digo a la gente, no sabía que se llamaba Yante. Y ahí en adelante, me acuerdo como ahora, que en el colección de Coyoacamente íbamos a un evento, y yo fui, mira, Mexicano, yo quiero hacer algo como Créde, y entonces estaba Héctor y Quito cuando estaba Alberto Style, y nos metamos a este trabajo también, y con Daddy Yankee también grabamos. O sea, es que en ese momento ya le teníamos misión a lo que estaban haciendo los muchachos, y también, y vimos la visión de ellos, y el esfuerzo de ellos, y dicen, esta gente está caminando como caminamos nosotros, sacrificio. Exacto. Como le digo, la gente conoce la gloria, pero no conoce la historia. A estos chavos que están aquí, a su joven carrera, yo he mirado la talla de estudiar su carrera, y hablar un poco con ellos, me doy cuenta que también han pasado. Exacto. O sea, que para llegar al éxito, hay una historia que hay que pasar, hay un obstáculo que hay que pasar, y ellos son parte de eso, y nos hemos unido en fuerza con este sencillo, ahora con el remix, y yo tengo mucha fe que va a gustar mucho Puerto Rico y en el mundo entero. Amén, amén. ¿A quién se le ocurrió? Daba preguntarle ahí a Oscarito, sí, a unirle a Miguelito, unirle a J. Keen, a Maxima, con ustedes de Grupo Manía. ¿De quién fue la idea? Pues mira, esto surge cuando empezó el tema changuería. Ajá. Nosotros siempre, que había un tema que estaba pegado, siempre buscábamos en dónde acomodar un pedazo. ¡Changuería! Es un tema pegado de reggaetón dentro de los mambos, de los temas que hacían. Y había un tema ahí, no, no, entonces empezaba, y yo empezaba a irnos, changa, changa, y la gente iba a contestar, y yo quería contactar a J. Keen y Maxima para poder algún día hacer algo con ellos, te estaba hablando de ese tiempo. Claro. Entonces, a veces nos encontrábamos, pero ¿qué pasa? La cadena de J. Keen y Maxima, de punto de vista más terrible, era bien difícil para cogernos, entonces ya es por allá, nosotros por acá, nosotros por acá, nosotros por acá. Nos encontramos en Honduras, ¿te acuerdas? Y siempre que nos encontramos, hablábamos lo mismo. Y en las fiestas patronales, siempre ellos estaban, nosotros íbamos después de ellas, en las fiestas patronales, siempre nos excursábamos, vamos a trabajar, vamos a trabajar, vamos a trabajar, y tú sabes que nunca se cuida la población. O sea que es una iniciativa de parte y parte. En el caso de Miguelito, Miguelito desde los cajones, desde que el muchachos comienza a trabajar, nosotros hicimos una bonita música, nos hicimos el papá, y dijimos, vamos a trabajar un día, una vez yo fui al estudio, pues, Nenito, de momento te hago cojones, grabáis con ellos, y hizo un coro de algo, de una cosa que no salió, porque había unos pollo, tenían otras cosas que hacer, y chévere, entonces no sé lo que yo sabía, a mí, a Huáscar, el papá, que siempre fui un pendiente a esto, y mira cómo es la vida, los dos vieron el saludo, y yo esperaba que, Miguelito como este, y me esperaba que lo dijera así, Miguelito, ¿cómo estás? Mario, ¿qué pasa? Ahí, 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 ahí ando con los nietos. Entonces, me puse a hablar con él, la verdad que el tipo de hablar con él es una cosa impresionante, por la capacidad que ese muchacho tiene, la capacidad que tiene, y la forma que grabó, estuvimos en el estudio, y el tipo llegó allí y me dijo, ven acá, mira lo que escribimos, así como te lo estoy diciendo, lo que le pasó, y el tipo viene y me dice, mira lo que escribimos, y yo, oye, muchacho, hasta eso es lo que es, y me decía, pues ahora voy a grabarlo, así mismo, como te digo, fue que pasó, se metió de la mano al micrófono, le dijo, para él le pasa, y nos lo enviaron, y ya está, el tipo está, ¿sabes? es una, es un trabajo, increíble, súper profesional, al igual que Jakey y Máxima, que se llevaron el tema, el tema de nosotros, con el tema musical ahí, con el tema, nosotros cantando y todo, así mismo, encima de eso, el tipo le metieron la yuca, y me mandan para allá, el trabajo, y cuando, cuando, cuando llega el trabajo, yo veo lo de Jakey y Máxima, yo digo, ok, y ahora, tú sabes, yo no sabía qué hacer, porque era, era laico, el tema dura como dos días, ¿sabes? No se les puede quitar, ellos, ellos hicieron con tanto corazón, como Jakey y Máxima, que no sé yo, que no sé yo, que no sé yo, que no sé yo, pero agradecido, hicieron con tanto corazón, que no se podía quitar nada, de lo que se puso, entonces lo que hicimos, fue que lo pusimos todo, y entonces, integramos a Grupo Manía, pusimos a Banshee, en otro lado, después de Máxima, yo creo que yo estoy con Jakey ahí, y así lo pudimos poner, y pusimos a Miguelito, en el mismo medio, para que se escuchara, los colores de vos, lo estudiamos bien, y les digo, tú vas a escuchar ya, porque yo creo que todo es más hombre, que la YX, ¡sí! 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 Pero el Mario lo dice, porque los otros día le dicen, esto tiene noviecita, Miguelito, le dicen, estoy saliendo con Mary Philly, ya yo me pide la bendición, vamos, vamos, vamos a estrenar el Rimi, que yo sé que la gente, esto no sonó a ningún lado, Esto es exclusivo, ¿exclusivo? Esto es exclusivo, ¿por qué? Bueno, está el lío, sí, Miguelito, esto es exclusivo de la nueva 9.4, acá en la jungla, vamos a escuchar a Jakey y Maxima, Miguelito, invitado por el muchacho de Grupo Manía, ¿verdad? Por Alfred, por Banshee, y por Oscarito, así que vamos a escucharlo, vamos a curarnos ahora en la nueva 9.4, ¡SUSER! ¡No sirve, Mario! ¡No te dejo! ¡No te dejo! ¡No te dejo! parar de bailar y no de eso es ahora que no hay aburrimiento que está sentado de hacer bailar obligado para agradecerle a los muchachos una vez más de verdad que gracias por la oportunidad gracias por esto en la que aparte desde el trabajo nosotros podemos llevar una bonita amistad donde quiera que nos hemos visto siempre hemos compartido y de verdad que para nosotros como los días al principio para nosotros un placer y yo espero que sea el primero de muchos por ahí también hay unos planes de verdad que mira dios me los bendiga esto se hizo con el amor de papá dios y también bien 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 amigioso de haber trabajado con ustedes y que sigan viniendo los éxitos de parte de los sucesores que salen en mayo el día de la petición aquí que más y yo estábamos pensando para que le des permiso mario a cambiarse el ya que por favor oye yo sigo con el que yo soy fiel de corazón tú sabes lo que te digo yo prefiero ser fanático de un equipo toda la vida que ser fanático un jugador que dure a la amiguelita porque te metas la mano para el pop ese no ah bueno Bueno, lo próximo, ¿qué dúo puedo poner en música? Que no sea Jake King. La noche estaba de fiesta, ponte esa. La noche estaba de fiesta. Gracias, gracias. Editando la parte de Maxi. Jake King, solista. Jake King, sin más, sin más. ¡El sucesor! Gracias a los muchachos. Oye, ¿por qué no vino este Alfred? Alfred, están pintando el pelo, man. Hay como dos días pintando el otro. Hay que ir averiguando eso. Estamos averiguando. Estamos averiguando. Hay otro asunto, hay otro asunto. Sí, hay otro asuntito. ¿Sabes qué? Banshee se cortó la mano un día, jugando basque en la escuela de mi madre, y fue donde Alfred dijo, ¡También! Y Banshee con la mano sangrando. ¡También, Alfred! ¡También, Alfred! Ahí fue que nos dimos cuenta que le pasó la bola a la mano de Mario. ¡Ay, asistencia! Mira, gracias a los muchachos, gracias a Grupo María. Esto es la casa de ustedes. Gracias, gracias. O sea, que son bienvenidos. Grupomaniamundial.com, Facebook Grupomanía, GM Mundial Twitter, y en Oscar Tiktok que loco. También lo podemos seguir en Facebook. En Grupomanía compuesto. Facebook y Twitter. Grupomanía compuesto, y después mundial. Ese es el Facebook de Grupomanía. Estamos en teléfono 787. ¡Cuál es el número 787! 475, ¡Cuál es el número 787! ¡Cuál es el número 787! ¡A $787! ¡475! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!